¡Oh! ¿Cómo no ha visto eso? Bueno ¡Hola, TheCarrion! ¡Adiós! Lo siento por el Ignite Era sin querer el Ignite, gente, el Ignite ya sabéis Lo llevo porque soy mala gente, soy Jacinto el Sucio ¡It's me! ¡Ja, ja, ja! Muy buenas chavales Y bienvenidos a un día más a la grieta Venimos en otro episodio de Jacinto el Sucio Bueno, si eres nuevo en el canal es una serie que estamos jugando de hierro a diamante Solo jugando la ratilla, ¿vale? Exclusivamente, así que bueno, estamos ya directamente por Diría que en plata 3, 4 Bueno, hemos pasado ya ayer, hemos pasado ya a bronce Solo spameando la ratilla para que vean Gente, esto... Que esto sube solo, si es que esto sube La que es de espumita, porque es que la gente no sabe Cómo enfrentarse a la ratilla En las junglas, sobre todo en estos celos Porque no suelen esperarse nunca los ganks Tan temprano, así que bueno Hay que tener cuidadito, por cierto, porque tienen un bike Y no me gustaría que me invadieran, así que lo que hacemos es eso Ponemos el guard en el otro lado Y vamos a empezar ahí, ¿eh? Lo digo porque a ver si Reneto se va a pensar que en este server La gente va loquísima Aparte, como veréis, llevo Ignace Voy en plan cerdillo a tope Voy en plan sucio de sentirme mal por las mañanas, ¿vale? De sentirme... De sentirme a tope de... A tope de power Así que nada, a ver si empiezo ahí y pongo un guard o algo Para que... Me acaba de decir Jacinto, bañate no mames Por favor... A ver, compañero ¿Qué quieres que te diga? Me siento sucio, compañero Soy así, soy Jacinto el sucio Normalmente no me baño Soy Jacinto, soy así Me criaron para no bañarme Y dar todo el asco en el mundo Por eso vamos con Ignite Así que bueno, cuidadito con el medio y el jungla Que son pre-made Porque se llaman señor no sé qué Y señor no sé cuánto Así que cuidadito Estos son pre-made 100% Así que lo que vamos a hacer es Vamos a empezar aquí Ya no sé que el medio se ponga muy a tiro Porque tenemos Ignite Vamos a ir a la botlane Ya sabéis que es el gang inmerso Empezamos en el lado Contrario al que queremos gankear Bueno, siempre empiezas por el red Pero Si fuera al revés Pues cuidadito No sé, resetear Voy a emitear porque se iba a resetear Cuando me fuera a pegar a mí Porque le estaba pegando ya a Renetron Recordad que cada vez que cambia de agro Pide una barra Vale, tengo el Ignite Cosa que no se lo suelen esperar La puta Que la primera sangre Pues ha llevado la botlane Vale, cuando se acerque Ahora a farmear Véalo Tiene el Ignite ya Vale Bueno, a ver Creo que se moría igualmente Pero bueno Ha tirado flash y eso No me llevo una kill Y eso ya está en Ignite Eso es bueno para el millen Y malo para mí Porque no me llevo una kill Vale, cuidadito Ahí ¿Tú qué, hijo? ¿Tú sabes que está donde estás o no? Ay, Dios mío Vas a morir, lo sabes, ¿no? ¿Tú lo sabes? Creo que todavía no es consciente De que vas a morir Oye Un sumo a mil, ya lo juro Bueno, vale A ver si Ya te la doble, hijo Más que nada Le dejo la doble Más que nada por Va a saltar ahora con la cubra Íltimamente Le dejo la doble Porque me iban perdiendo A ver si ya por lo menos sacan ventaja Porque yo, bueno Yo me conozco ya A mí con las asistencias Me valen, ¿vale? Pero, bueno Que llevo tres Podría llevar tres kills ya Y tener una pasta Que flipas Va a quedar ya con mil y pico de oro Pero, bueno Hay cosas que pasan Que no se puede Porque a veces A veces los gangs Salen Pero no como uno que Uno quisiera Así que nos vamos a Dar la vuelta por aquí No fastidies, loco Me cago en la leche Ay Quería no gastar el smite Y por no querer gastar el smite Intentar pasar Porque si me llegaran Me llegaran dos palos Seguramente hubiera muerto, ¿eh? Que te voy a ser nivel 2 La putada La putadita De hecho Me gustaría Gankear medio Así que voy En vez de hacerme el gron Aunque sea nivel 2 Me da igual Voy a intentar gankear medio Porque el tío este No tiene nada, creo No sé si antes A petar el flash Creo que sí Pero bueno Le podemos matar Bastante fácil, ¿eh? Hola, señorito ¿Qué tal? Oh, Dios Me ha puesto esto Vas a morir, hijo Pero cómo se puede ser Tan desgraciado, gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esta? ¿Por qué, gente? ¿Por qué me odio el juego? Vale Estoy esperando por si viene el Kane, ¿eh? Porque me ha visto Y si viene para acá Recordad que yo no tengo flash, ¿eh? Cuando no tenéis flash Y jugáis con el Ignite O el Exhaust Vale, no os recomiendo siempre Lo he jugado porque, bueno Me apetecía jugar con el Ignite De vez en cuando me gusta jugarlo Ya lo sabéis Eh... Sobre todo el Exhaust Si tiene muchos asesinos Está bien, ¿eh? Porque viene, imaginaos Viene Katarina contra ti Imaginaos que está en el equipo rival Le tiras el Exhaust Y no te hace daño Y lo puedes matar Así que bien La botlane parece que ya va bien Se ha recuperado un poco De hecho, si os dais cuenta Vamos 1-4 ¿Vale? Y son las 4 asistencias que tengo O sea, básicamente Mi equipo sin mí no ha hecho nada Eso Da mal augurio Pero bueno Lo bueno es que ahora La ratilla limpia más rápido esto Por el tema del Smythe, ¿eh? Vale Perfectísimo Vamos a intentar ir a la botlane Pero sin toda la Q, ¿eh? Entramos con la Q Pues se ha puesto un War o algo Que no nos voy a llegar Vale ¡Vámonos! Al Gankato Vale, el Pai Tiene que estar por ahí metido ¿Vale? No se le Ignite Va a estar muerto, ¿eh? ¡Pero me cago en tu familia! ¡Tío! Que estaba muerto Que tenía mi Ignite Tío, gente Gente, que voy 0-0-6 Voy a ser 0-0-7 Jace Bond, ¿sabes? Jacinto es Jace Bond Que lo sepáis Vamos a pusear rápido, hijo Porque si no van a venir Nos matan Bueno, a ver Tengo 1.400 pavos Pero solo las asistencias Con lo cual Si llevara kills Pues ahora mismo sería Jesucristo Pero no hay manera O sea, de hecho Me podría haber seguramente Pillado el... El este El diente de Nashor Ya Pero bueno Cosas que pasan Vamos a intentar ir a medio Abusar de las líneas Donde, pues bueno Es muy fácil matar Porque Veigar Aunque te ponga el murito Si te gana la espalda Tiene que elegir Tíratelo a ti O tirárselo a ella Porque si lo intenta ajustar Mucho para los dos Lo mismo no es zunea a nadie Y cuidadito con Veigar Porque si Veigar escala Ya sabéis que línea es como De... De escala De escalación ¿Vale? Como... Nashus y tal Cuidadito Muy bien A ver si viene por aquí A ver si lo baiteamos Voy a poner el piña aquí Por si acaso Es que va a venir por aquí ya Y Veigar Y tiene eso Paso Vamos a ir a medio Iba a ir a... Para Bodly ¿Vale? Con el invisible Pero claro Iba a saltar Y es que iba a tener Luego la E Y me iba a escapar Y me iba a saber Donde estaba Así que Ojo Hola Veigar Estás escribiendo a tu compi Que te ganqué Pero por favor Déjame algo Tío Que soy 007 Ya he confirmado 007 Tío de mascotas Gente No me dejan ni una kill Si Mike no Tuyo no es hijo Tuyo no es Créeme que no No hay manera De pillar una kill Chavales Siete asistencias No sé cómo lo hacemos Pero lo hacemos Y eso que llevamos el ignite O sea Encima vamos en plan Para llevarnos la kill Quedamos con el ignite Pero no nos quieren dejar una kill Bueno No pasa nada Vamos a ver Nos odian chavales Eso nos pasa por irse sucios Mojadiento el sucio Puedo volver A ver si esta vez pillo la kill Porque está el gain ahí Y seguramente esté ya llorándole al dúo Que por favor le ganqué Que de hecho El gain ha sido el que ha dicho Que nos bañemos ¿Sabes? No puedo gente Putada tíos Que se mete en el boom ese de mierda Y no puedo pegarle básicos Y no me podía arriesgar A que viniera al otro ¿Sabes? De hecho podemos ir a por este Si viene la gold lane Tiene la prio Para venir aquí A ver si podemos pillarlo Eh, viene será ¿Vale? ¿Matas? No puede ser He intentado llevarme el cagrejo Ponía por greedy Lo voy a haber matado yo Pero por querer llevarme el cagrejo Y la kill Al final me he muerto Encima se ha llevado la kill ¿Sabes quién se ha llevado la kill? No, el AD carry de los cojones Me llevo una Chavales Aquí llevo 8 asistencia Que está bien Pero Eh, no puedo pillarme esto igualmente Pensaba que sí Pensaba que sí Podría ir Pero no, no podía Así que nada Bueno Vamos a ver si podemos llevarnos el Es que tío Debería ir a tener el diencio En eso hace un rato Con Por cómo voy, eh En general Pero bueno, a ver Lo bueno que el AD carry Pues irá ultra fed El medirá ultra fed Aunque creedme que seguramente El top daño soy yo Tal cual, eh Pues muy fed Que vayan Que siempre pasa lo mismo Parecen que van Que tú no has hecho nada Y luego el que tiene todo el daño En el equipo soy yo Bueno, de hecho Las habéis visto Las últimas que hemos metido Es que Aunque ahora tengo el ignite Vamos a ir a la bolding Vamos a saltar por aquí Por cierto Podéis saltar en invisible Tenéis que dar a la Q Tenéis que saltar Y en el saltito Estéis invisibles, ¿vale? Así no No os ven llegar Vale Vámonos Gente, mi primera kill Mi primera kill en nueve minutos Let's go Soy en K Voy a llorar Lloramos, gente Lleva una kill Bueno, pues Deberíamos hacernos Esto Porque la bolding está puseada A ver si viene la bolding Que por lo menos le he dado kills Y no hay que hacerme caso Parece ser que Mira, ahora me quieren, ¿ves? Como le diré Se ha dado la kill Ahora sí me quieren Que verdad Chavales Que penséis que no se le ha cerrado Se la han llevado A ver La segunda De Jinx Sí, vale La doble He dicho Bueno, se la ha llevado una y otra una doble Y ya termina La bolding Pero las otras Que sepáis que no Las otras las quería yo De hecho Todas las de Katarina Las quería yo Pero no hay manera Pero bueno, a ver Lo bueno es que Digamos que no No hay recompensa Si hubiera feriado A lo mejor hubiera dado mil pavos Vale Si podemos entrar En invisible Ahí está Vamos a ir a por el país Va a ser Se ha puesto un warba Algo A ver Viene Katarina Lo podemos intentar Si viene Katarina Vamos a intentarlo Pero Vamos a esperar Vamos a intentarlo Tengo la R Vale Por macho Corre Para matar Yo por querer pilar La cosa Se muere Se muere Y de hecho Me llevo dos asistencias Otras más ¿Por qué? Porque llevar 10 no está bien En 10 minutos Chavales Aquí por minuto no Asistencia por minuto Gente Hola 11 minutos 11 asistencias Para que veáis Me llaman en asistencias Lo bueno es que ya tengo Podiente en asor Y me ha tardado un poco Pero bueno A ver A ver Lo bueno Que me están pusiendo estos Seguramente A medio vaya la de carry Porque están estos aquí Esto voy a intentar Estar por detrás Para que Me da a pillar La cook más tiempo Ya que la tengo Solo a nivel 1 No dura tanto O sea que va a venir ya Hola Me han robado gente No, no viene Oh, sí, mira No viene Confiar siempre Hola de carry Flash Lo que tú quieras Que estás muerto Vale, bien Pues mira No podemos hacer el heraldo A lo mejor ¿Eh? No podemos hacer el heraldo La puta Chavales No tengo flash Bueno, no tengo flash En toda la partida Así que si vienen Solo podemos luchar No podemos intentar salir Lo que sea De hecho podemos ir a top lane Y tirar Tirarlo todo en top Porque es la única línea Que no he ido Y están ahí Los dos Y yo creo que si tiramos La línea de top lane O ni tan mal ¿Sabes? Es que solo nos queda una placa Pero bueno Si vemos que la tiramos Podemos incluso tirar La segunda con el heraldo Putos flash El loco Putos proyectiles De mierda Vale, vas a tirarlo Sin heraldo Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como que nos vamos Y vamos a volver Y si se queda Kali Se muere Y si no se queda Le tiramos la torre igualmente Porque tengo el heraldo A ver si estuviera aquí Se ha ido Bueno, tiramos el heraldo Y tiramos a la torre Mira que estamos En minuto 13 tiramos dos torres En top lane ahora mismo Se acaban de hacer un agujero Así, bueno Lo bueno de Renéctor Es que se puede mover Todo donde quiera, ¿sabes? Es que no tengo mana Si tuviera mana Seguimos Pero es que no tengo mana Vámonos Madre mía Yo me voy a quedar aquí Vale, bien Lo bueno va a quedar invisible Que si vemos que si viene Nos vamos Y como ya estamos invisibles Nos podemos alejar un poquito Vale Vamos a ir directamente A pillar el anillo Y lo siguiente que vamos a pillar Va a ser el El radón Recordar que no pillamos Con estas runas No pillamos el 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 mítico, ¿vale? Porque no hace falta No te hace falta En ningún momento el mítico Con la ratilla O sea, no hay ninguno Que le digas Buah, es que le da un Un daño de la ver No, no Si es que el de Andrin No renta Porque ya tiene Hacer daño verdadero El del stun Te puede ver servir Si tiene muchos saltos Eso sí Pero aquí tampoco Tampoco queda mucha falta Porque por ejemplo La de Carrie Está aquí dándole todo Hasta luego Hoy me voy a botar agua Qué asco de apay Porque encima Es que cuando se va A ver, se va curando Vale, bien Ni tan mal Coño La de regalos Que hay aquí, gente Hola Los buenos regalos Ni tan mal Cuidadito Creo que al Lo sabía, tú Digo, cuidadito Que no veo al Veigar ¿Sabes? Encima el tonto No lo quita el War Bobo Que me Que me lave No quiero Me decía Que me lavará ¿Sabes, gente? Que no comprende Bueno, pues bien Limpiamos aquí los dos Nos curamos Podemos ir a media Tenemos que tirar Al medio ya Tirar medio Y abrir Un poquito ya La partida Lo he hecho Bodlin Acaban de tirar Vale, bien Tío, en serio Déjame una maldita kill Es que le doy a la A Y parece que me lo llevo yo Y se la lleva él Déjame algo Por favor Vale Cuidadito, eh No quieren iniciar Si quieren iniciar Me damos la vuelta, eh Vale Tenemos el Smythe rojo A ver si me pudiera Agarrar la R No puede ser loco Se cancela el básico De camino Mira, no quiero usar la R Pero bueno Aprovechamos en la torre Quiero ahorrarme la R Pero bueno Aprovechamos aquí Y tiramos esto Ala Vale Ahí todo en este Ay, Dios mío ¿Qué te pasa? Que no he contado Con la S de caderas, ¿no? Vale Digo, mira Me llegas a robar ese Y te reporto A la policía Digo, policía ¿Portillas? Lo mato yo con la A ¡No! Quiero rematarlo con la A Gente, es que no me dejan Ni rematarlo con la A Bueno, bien hecho, chavales Bien, chavales Hacemos el dragón Anda Ya que estáis Nos hacemos el dragón Madre mía, chavales Que llevo 15 asistencias Pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta partida? Mi maldita aquí, loco Vale, cuidadito Que viene este No, no, no ¿Dónde vas? ¿Empitearme tú esto a mí? Venga A mí no me robas eso, hombre Bueno, lo puedes intentar Porque no te sale bien Vale, bien Pues nada Vamos a pillar esto Y ya Nos queda nada para el Rabadón Ya con el Rabadón Destruimos el game Lo bueno es que ya llevo 5 kills Ya llevo algo Se muere la kill y se muere Y voló Que tengo que tener por cierto En la serie de esta silencio Voy a traer también la build De full letalidad Por los memes Que está gracioso también Vaya por Dios A ver si voy a pillarlo por aquí No está aquí dentro ¿Vale? ¿Qué esperabais? ¿Matar sin mi consentimiento? No, no, no Eso no se hace Que lo bueno de la cantidad de gente Es que como no No deben llegar casi nunca ¿Vale? Echala risas A ver si la decar sigue puseando Pero no Se ha ido para medio Bueno, están ahí Pueden dar a ver si Sigue puseando Pero no creo, eh Y aparte no sé si tienen Guad por aquí Pero no creo que siga Ah ¿Ves lo que os he dicho? Yo no creo que siga Bueno Pero nada Vamos a hacernos esto de por aquí Ya que estamos Terminamos de limpiar Su jungla Y le damos así Un poco de dolor Vale Sale el heraldo Debo hacérmelo El siguiente heraldo A ver si vienen Lo único putado de esto Es no tener el flash Chaval Porque en muchas cosas Como el heraldo Por ejemplo Te encierras, tío Vale Vienen, eh Podéis venir Es que claro Yo no tengo flash No quiero dejar el heraldo Aquí a mitad Porque claro Tiene el primero ya Vale, deberían venir O podría quedarse La cena afuera Tengo que Se lo va a quedar A que Nadie morir al final De este modo Ahí se puede llevarme Que es el heraldo Que va Encima se lo llevan ellos, eh Ah, es lo bueno Que se van a morir O deberían A ver, la putada De no tener flash Si hubiera tenido flash Ahí puedo salir Por el otro lado Por haber esquicho Con la vida que tiene Más me lo intento hacer Ya será dando vueltas Yo estaba guardiando Como nuestra jungla En plan, tío Pero si nuestra jungla No da igual ¿Sabes? Si nuestra jungla No da igual Si 20 Lo hacemos más antes Terminamos Ya se ha quedado nada Lo bueno es que no tiene R Este tío Vale, buena Ahí Sí señor No tiene R ¿Por qué hay que tenerle miedo? Si es que No se puede meterle vosotros A ver, lo puedes tunear Y está Pero es lo único que puede Doble TP A ver, Néstor Se olvida iría de carne Tiene que haberse De alguna cali Para estender esto Vale, irse Mira aquí Me va a tocar ir para allá Bueno chavales Ya voy yo Que si no lo vais a liar Hola He dicho Hola Vale Oye, mira Ya que nos ha servido Heraldo Que nos hacemos esto O sea, el Lésor ¿Dónde estamos, no? Se van ahí quitando los wards Espera, ¿podéis venir? Y curarnos Por favor Pero no nos quiere, ¿sabes? La señorita quiere quitar wards A ver, yo lo entiendo Que los wards están ricos Vale, a ver si viniera alguno Gente por aquí Que lo pudiéramos pillar Pero está complicado, ¿no? Ya Qué lástima Y a ver si pillamos alguno aquí De camino o algo Pero bueno Bueno, limpiamos esto Vamos a vaquear Que tenemos pastita Y ahora a ver Qué podemos hacer Vamos a pillar De hecho el runan ¿Vale? ¿Por qué? Porque así puedes meter el run A todo el mundo ¿Vale? Y como no vamos a pillar El mítico De hecho para luchar Nos viene súper bien El problema es que ahora Me están empezando a robar la jungla Cosa que no me hace gracia Pero Es que llevo Llevo 19 asistencias Gente, es que lo he dicho Voy pareciadamente a asistencia por minuto Esto no puede ser O sea, es que no puedo llevar 19 asistencias en 21 minutos Gente, es que no puedo Es que Es que no puede ser Vale Se la he liado, ¿eh? ¿Cómo no ha visto eso? Bueno Pala de carry Adiós Lo siento por el ignite Era sin querer el ignite, gente El ignite, ya sabéis Lo llevo porque soy mala gente Soy Jacinto el sucio Y demasiado sucio Eh... Uy, Dios mío Lo que viene por aquí Bueno, bueno A ver Iba a matar a tu compi Pero... Tírate, tírate por él ¡Ojo! ¡Mio! ¡Pero y ese daño, loco! ¡Hola! A ver, que está atanqueando a Katarina, ¿eh? Por eso me voy a ir aquí ¡Hostia, loco! ¿Has visto eso? Pobre Kane, tú Que gente, que le hemos quitado la mitad de la vida de una, ¿eh? ¡Ay, Dios! Vamos a decírselo tú Para que lo entiendas, ¿sabes? Que me siento sucio, gente Como dice que no me baño Pues es que me siento sucio Lo que acabo de hacerte, ¿sabes? Para que esto no está A ver, podemos seguir, ¿eh? Cuidado ¡Hola, Veigar! Tuneame lo que tú quieras ¡Uh! Bueno, tenemos esto Cuidado ¡Uy, que puedo hacer la pinta, ¿eh? Vale Miramos esto ¡No, la trampa! ¡No me he dado cuenta! Soy gilipollas Me voy a dar hecho la pinta De puta madre Te pegaba un básico más Y empezaba a resetear, ¿eh? Me cago en la madre de Mario ¡Ay, Dios! Me voy a dar hecho la pinta, ¿eh? No me he dado cuenta de la trampa, chavales Iba tan insesionado con la pinta No me he dado cuenta de la trampa Bueno, apuesto Pues si no me los hubiera cargado, ¿eh? Mira cómo van Van volando Porque se mueren al final, ¿eh? Ojito Vale, pues... Podría vender la poción Me van a tope Salva el Veigar a uno de vida, chaval No tiene más suerte porque no puede Vale, pues nada Podría vender la poción Y voy a pillar el Fania falso Vale, porque lo bueno que puedes hacer Es meterte a los YOLO Tirar toda la R con el veneno Luego tirar la E Y se van muriendo uno De uno detrás de otro, ¿vale? Porque ya con el Runan De hecho, podemos hacerlo Vamos a hacernos esto primero Para pillar el Red ya Para dar más asco todavía Es que meto un montón, ¿eh? Podríamos pillar el Mejai también, ¿eh? Pero es que muchas veces Cuando pillas el Mejai Luego empiezas a morir Y que al final No te das a la cuenta Vamos a ver si podemos pillar alguno A ver, Akali Lo bueno es que va para arriba Que es la que Más me puede joder Con el tema del invisible Vale ¡Ustedes! Vale Vale, Zonia ¡Pero por qué no funciona Si le estoy dando como un puto enfermo! Se va a morir el otro también, ¿eh? Veis lo que os he dicho Se hubieran muerto los dos Pero por algún motivo Mi Zonia no funciona Porque soy gilipollas Al que le está dando al 3, creo, ¿eh? Eso no es malo Me hubiera hecho lo... Me hubiera matado a la vida, Pai, ¿eh? Encima tiene hasta el Ignite luego Bueno A ver, pillamos el Zonia ya verdadero, ¿no? Supongo Me cago en la madre, Pairo, tío Me cago en la leche Pues voy a haber cargado de sobra, ¿eh? A todos De hecho, habéis visto el daño En plan, te vas a morir igual Oye Que me empiezo a llevar a... Empiezo a llegar a mis asistencias, ¿eh? 17, 19 Ojito, poco a poco Pues he empezado ya a pillar kills De no tener ninguna, ¿sabes? A tener 16 kills Y diréis, pero ¿cómo es posible? Pues, gente Las ratitas Imaginarlo si no me hubieran asistencias O sea, llevaría ahora mismo casi 40 kills Pero tranquilamente Bueno Vamos a terminar nosotros arriba Aunque parece que se van a... Lo van a liar Estos van a ir buscando ya sangre, ¿eh? Mejor terminar, ¿eh? A ver ¿Podría entrar? No Se muere Vale, bien Oh, sí, espérate Joder, macho Yo quería pusear la top link Va, va a terminar, ¿eh? Tienes que salir la foto Tienes que salir la foto, gente Corre Corre, se ve Veneno, haz lo tuyo Va, y se muere Se muere en perfecto Se muere, gente No, va a terminar los minions No Que no llego, gente No me tiene derecho a farm ese Corre, se ve Corre No A ver, tiene la azoria A lo mejor no está lanzando Ahora Míralo Pues nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activa la campanita Y dadle un pedazo de like Que siempre me diré Así que nada, gente Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!